Lucrecia y Lucía están teniendo una cena. Al terminar, Lucía se ofrece a pagarle unos tragos. Mientras Lucrecia se va al baño, a Lucía la observa un hombre, un extranjero desde lejos, y le brinde y le empieza a coquetear. Cuando Lucrecia llega, a estas dos le envían una tarjeta de unos admiradores de estos hombres que están observándolas hace mucho rato. Luego se acercan y les dicen que ellas se ven súper divertidas y que ellos dos están muy aburridos, que qué les parece si comparten la mesa. Ellas dos se ríen, estos hombres toman esto como un sí, se sientan y se presentan. Al ellas dos haberse presentado con el apellido de Vallejo, uno de los hombres dice que quién es ese hombre tan afortunado que tiene dos esposas tan hermosas. Lucrecia responde, un hombre que debe estar muy enojado esperándonos con una escopeta, y todos empiezan a reír. Uno de los hombres dice que cualquiera se sentiría celoso con dos esposas como ustedes, pero le dice que qué les parece que hacen un brindis. Luego estos hombres empiezan a invitarla a un spa, pero Lucía les dice que Lucrecia no se está sintiendo bien y que es mejor que cancelen esa salida, que no van a ir para ninguna parte. Bueno, entonces uno de ellos, el que le gustó Lucía, le deja el teléfono y el número de la habitación y el hotel donde se está quedando. Y le pide que por supuesto lo llame, que va a estar esperando su llamada.